El presente De pronto me va Alguien me observa Levanto la vista Y me encuentro con ella Y ahí está Ahí está Ahí está Vengo hasta el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana Fría llegó Y tenemos deseo Con el aire frío Se quitó el sombrero Y muy lentamente Bajó de su caballo Con voz profunda La derecha se la cayó Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está Vengo hasta el viejo La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está Ahí está Vengo hasta el tiempo La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Quiero ser esa locura que viva dentro de ti No, no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esa piel y no va a desesperarte Vemos tu brillo a la cera, mamá No, no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mi casa No, no te pido la luna, solo quiero entregarme para siempre a ti No, no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mi casa No, no te pido la luna, solo quiero tenerte muy cerca de mi casa No dirás que no, no dirás que no ¿Por qué no dirás, Puebla? No dirás que no Efecto lo manté bandido bandido Corazón, corazón, coupé no diguido Seré en comandé cautivo, cautivo Seré heejao Pasión privada, luna, buen enemigo, huracán, huracán, abatido, venceré en un momento contigo, contigo, por siempre seré tu bebé de amor. Seré tu bebé de amor. Seré tu amante, bandido, bandido, corazón, corazón, abatido, seré tu amante, cautivo, cautivo, seré tu bebé de amor. Pasión privada, luna, buen enemigo, huracán, 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 abatido, venceré en un momento contigo, bandido, por siempre seré tu bebé de amor. 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 Gracias.